Sensation con David Pascual Blizzard tune a los principales personajes de esos juegos en Heroes of the Storm, un MOBA que ya está disponible en PC y Mac. Este free to play nos sumerge en distintas batallas de una duración aproximada de entre 5 y 20 minutos, en las que gana quien conquiste el núcleo enemigo, derribando por el camino tanto las fortificaciones como los miembros del ejército rival. Seleccionamos primero a nuestro personaje de entre todos los disponibles, ya sea de un mando u otro. Podemos comprar nuevos personajes, accesorios, habilidades, nuevos trajes y monturas, bien usando oro que conseguimos con nuestra experiencia en el juego o bien con dinero real, según el caso. De momento hay 37 héroes disponibles de Starcraft, Diablo y Warcraft, agrupados en distintas clases, guerreros, apoyo, asesinos y especialista. Y son 7 los campos de batalla, números que se irán ampliando constantemente en breve. Controlar a personajes míticos de los juegos de Blizzard, cada uno con sus propias habilidades especiales, es uno de los principales adicientes de esta propuesta. En general, todos los personajes están bien equilibrados, aunque es en la convenetración con otro tipo de personajes cuando estos sacan el mayor provecho de sus ataques. Hay distintos modos de juego. Entrenamiento, básico para ir subiendo de nivel, partida rápida formando parte de uno u otro equipo de jugadores, Liga de equipos, donde es necesario pues obviamente pertenecer a un equipo para entrar, Liga de héroes, donde nos jugamos el rango y partida personalizada. La mecánica de juego de esta propuesta es muy parecida a los habituales MOBA, aunque es más fácil empezar a jugar y aprovechar las posibilidades de cada personaje y sus ataques. Dominar al máximo el juego, sacar provecho de cada uno de los personajes, porque requiere más horas de dedicación. Además de desplazar al personaje pulsando el lugar de la pantalla donde queremos que vaya y disparar a los enemigos que seleccionamos, iremos acumulando acciones y ataques especiales que necesitan recargarse tras su uso. Compaginando estos ataques, motivando a nuestras tropas generadas automáticamente por la CPU y sabiendo priorizar a quién enemigos o peligros atacamos primero, será básico para avanzar. Conforme subimos de nivel, se nos irán brindando talentos a seleccionar, sean activos o pasivos. Estos van reforzando ciertas acciones o habilidades de nuestro personaje. En cada extremo de los distintos campos de batalla, se localizan las fortificaciones de cada equipo, muchas de las cuales tendremos que derrotar para seguir adelante, para destrozar el núcleo y alzarnos con la victoria. Cada zona presenta distintos caminos hacia el mismo objetivo. Está en nuestra mano decidir cuál tomamos, dividiendo o no el equipo para acercarnos por distintos flancos. Hay eventos especiales que pueden ayudarnos a decantar la balanza si cumplimos los requisitos. Son mini objetivos que nos permiten tener un plus de efectividad frente al rival. Solo así conseguimos ayuda de estos mercenarios. De momento hay tres tipos, los gigantes de asedio, los caballeros y los jefes, según el campo de batalla. Conseguir el favor de alguno de ellos no será fácil, y nos obligará a usar la fuerza para demostrarle que ha de formar parte de nuestro equipo. El matchmaking aún muestra algunos fallos puntuales en los embarejamientos con otros jugadores, ya que no acaba de igualar correctamente los grupos por nivel de cada jugador. Aún así, es de esperar que conforme vayan pasando los días, se solucione este aspecto, gracias también a la afluencia progresiva de jugadores. En algunos momentos hemos sufrido cortes de conexión debido a problemas con el servidor del juego, y en según qué modo de juego, pues oye, pues es una putada. En la mayoría de casos se soluciona rápido, reasignándonos automáticamente un nuevo host. Aunque las capturas que veis pertenecen a un match con requisitos medios, el aspecto que tienen los juegos es bastante bueno en general, muy en la línea de calidad a la que nos tiene acostumbrados Blizzard. Texturas aplicadas, efectos visuales, fluidez de juego, número de personajes en pantalla, bueno, pues son aspectos técnicos que siempre rozan la excelencia en todas sus producciones. El juego llega totalmente localizado en nuestro idioma con voces en castellano, y acompañado de una score épica. Blizzard sabe muy bien cómo conseguir su cota de mercado, ya que es líder mundial con sus otras franquicias. Heroes of the Storm empieza de momento con un carácter quizá no tan competitivo como otros nueva, permitiendo que tanto novatos en este tipo de juegos como los jugadores más experimentados entren en esta competición dinámica y muy entretenida en cada una de las batallas que acontecen. Pero es evidente que en poco tiempo esta propuesta de Blizzard puede hacerse un hueco en los eSports. ¡Suscríbete al canal!